Bueno, Joan, ¿qué siente de llegar a Atlético Nacional? La verdad se siente una sensación única, se siente la energía tan hermosa, porque es el equipo más grande de Colombia y estoy muy feliz. ¿Qué esperas con este equipo? Yo espero conseguir muchos títulos, espero entregar todo, entregar hasta la última gota de sudor. ¿Qué le puede aportar Joan y cuáles son las cualidades que tiene en ataque y en defensa? Le puedo aportar muy buen juego aéreo, soy muy bueno en el uno contra uno, tengo asistencia y tengo gol. Joan, y para terminar, ¿cuál es el mensaje que le quiere dejar a la hinchada? Que sepan que tienen un guerrero, que llegue un guerrero más a esta institución tan grande y que voy a entregarlo todo por esta camiseta.